Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, ¿quién es la atleta que llega hoy como refuerzo? Los productores de Hexatlón México no dan una, pues traerán hoy a una atleta de refuerzo, pero que no tendrá contento a nadie. Entérate quién es la sexta temporada del Hexatlón México va de mal en peor, pues al parecer los productores del reality show de TV Azteca no dan una, ahora con la llegada de una atleta como refuerzo que no tendrá contento a nadie. Checa de quién se trata y por qué. Mientras que para conseguir al arremplazo de Dariana García los productores se tardaron mucho, para suplir a Verónica Alrete se pusieron las pilas y luego luego la trajeron, aunque dejando mucho que desea. Mientras los atletas de famoso sufrieron la baja de su integrante por bastante tiempo y sufriendo las respectivas consecuencias al verse en desventaja numérica, ahora resulta que los competidores de contendientes disfrutarán casi inmediatamente de la llegada de su nueva atleta. A pesar de que los rojos no ven la suya en los circuitos ni fuera de ellos con peleas, chismes y controversias, los azules ahora son beneficiados con la llegada de este nuevo refuerzo, que impedirá a los contrincantes intentar siquiera emparejar las cosas en el reality show más exigente y demandante de la televisión mexicana. Esta es la nueva atleta que llega hoy como refuerzo al Hexatlón México. Se trata de Roberta Isabel, quien será presentada hoy como nueva refuerzo de contendientes en lugar de Verónica Alrete, justo cuando el Islipatiño también será baja del Hexatlón México tras un alarmante accidente que sufrirá en el circuito del submarino. Un obstáculo en la pista le provocará una severa caída a la atleta del equipo azul, que le lastimará el tobillo derecho y causará su baja definitiva del programa, por lo que los ejecutivos de TV Azteca ya buscan a su posible reemplazo. Roberta Isabel es originaria de Monterrey, Nuevo León, adicta al boxeo, al basquetbol y al gimnasio, una atleta de primer nivel y muy buena, que no obstante no tendrá la mejor relación con su equipo, con cuyos compañeros tendrá algunas peleas. Según un video de YouTube de reality de Titanes, la reemplazo de Dariana García ha servido de muy poco en el equipo rojo, por lo que si los ejecutivos quieren tratar de emparejar la competencia lo mejor sería ya no meter a nadie, solo en caso de lesión, como ocurrirá con Islip. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.